Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a hacer con ustedes un review de este cuchillo que es el Morany Bushcraft Black. Hay dos versiones, una que viene con la piedra de asentar la barra de Ferrocio y hay otra versión que no la trae. Hice un unboxing, voy a dejar un link aquí en la descripción del video allá abajito y quería hacer un review porque ya la he usado bastante, no sé si se alcanza a ver ahí, se nota un poquito que está la punta, la hoja ya está bastante carreteada, no lo he afilado nunca desde que lo usé o desde que lo he usado, hubo un mes que lo usé extensivamente en un viaje que hice de camping y pesca a Canadá y no lo he afilado. Lo utilicé también para prender la barra, prender fuego, como pueden ver ya está usada, practicar las capacidades de prender fuego por mí mismo, sin un encendedor. Lo utilicé mucho para cortar madera, es más en ese viaje lo usaba todos los días para preparar el fuego dado que cocinábamos, no solamente usando la cocinilla sino también comíamos carne, etc. En la mayoría de los lugares que fuimos había lugares para hacer fogata, uno podía comprar leña en el lugar, estaba prohibido sacar leña de los alrededores y como les dije utilicé este cuchillo bastante, no solamente para hacer fogata sino que para procesar alimentos, sin embargo para procesar alimentos no me gustó mucho porque es bastante grueso, entonces la geometría del cuchillo no lo hace tan amigable para procesar alimentos, como pueden ver ahí también algún pencazo le pegué, si se ve bien, pero como les digo lo he usado, lo he mantenido limpio, solamente no lo he afilado, no sé si se puede ver aquí en la cámara, la única mella que tiene es en ese sector, ha salido un muy buen cuchillo y por el precio es difícil de vencer. Les voy a mostrar otro cuchillo de la misma marca que viene a hacerse cargo, hice un unboxing también, lo voy a dejar en la descripción del vídeo, este cuchillo es el Morenip Garber, como les dije hice un unboxing, este cuchillo lo usé una semana, la diferencia es el acero, este es de alto contenido carbono, este es un acero inoxidable 14C27N, es un acero sandic, como pueden ver ni siquiera lo he limpiado, lo utilicé una sola semana, acampando con mi hermano en el sur, lo utilicé una sola vez para preparar una fogata, el resto lo utilizaba para cortar palimentos, por eso está un poco sucio y para una sola vez en la fogata se me dio un poco, no se nota, es bastante poco lo que se me dio, estuve viendo un vídeo del Canterbury el que ayudó a diseñar este cuchillo a Morenip, y él dice que no lo ha afilado nunca, yo no lo voy a afilar hasta que más o menos sea necesario, pero creo que este cuchillo de acá, obviamente por el tipo de acero, es mejor para abusar de él, a lo mejor no tanto, porque como tiene un rat tail, no es tan robusto, pero como les digo, y como ven en las fotos, no hice vídeos utilizando el cuchillo lamentablemente, pero lo ocupé todo el tiempo y resistió bastante bien, así que si estabas pensando en comprar un cuchillo Morenip, más o menos o relativamente barato, a lo mejor en vez de comprarse el Garber, tal vez es mejor opción si no van a usar el tema de Molet, etcétera, si se fijan, este también se ha usado bastante, pero no tanto como este, el terreno, es una buena opción, este además viene con dos formas de ponerlo en el cinto, una es con este clip, que lo encuentro mucho más cómodo que la otra, porque si uno se quiere sacar el cuchillo, hay que sacarse el cinturón, sin embargo, con este clip no es necesario, así que bastante contento, quería contarles nomás, este cuchillo ya lo tengo un par de años y en terreno se ha comportado bastante bien haciendo temas de camping, es decir, preparando la leña para hacer una fogata, cortando carne, cocinando, no soy mucho de andar haciendo palitos y cositas en el camping, pero lo estuve probando en Canadá un ratito y como pueden ver no le pasó nada, no lo quiero afilar todavía hasta que esté bien, lo que sí voy a aprovechar de hacer es limpiar bien este cuchillo y limpiar el Mora Garber para ver si es que tuvo algún tipo de oxidación, aunque no creo, pero esa fue la prueba de por qué este no lo limpie, así que espero que lo que les haya contado aquí les haya sido de utilidad para ver si es que iban a tomar alguna decisión de comprarse un cuchillo que sea capaz de hacer de todo un poco y este, como les digo, me ha resultado muy bien. Ahora sí, espero que este video les haya gustado, si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.